¿Cuál es el precio de vivir si todo lo que hace uno parece una pulsión de muerte? Si la culpa te fue delegada para salvar conciencias ajenas y si fuiste desterrado sin derecho a juicio, persona non grata. Pues, déjate digo, morirás en la oscura bruma de mis pensamientos, de la forma como degollaste mis sentimientos en el arco iris de aquellas sensaciones que sembraste mientras te fui útil y hasta antes de hacerte miserable. Partiré el recuerdo de tus labios y la esperanza que sembraban tus miradas y acarameladas sonrisas. Desaparecerás de la misma manera en que cortaste los puentes que conectaban mi alma a tu alma. Seguiré mi camino de la misma manera en que tu desprecio me separó del tuyo para pagar el precio por ingenuo y aunque me quedas debiendo, quédate con el vuelto.